El paro que estaba programado para hoy a las cero horas, amaneciendo el día miércoles, ha sido suspendido por dos instancias. Uno por la situación que se va presentando con el sector de salud y otra a un pedido de las organizaciones que componen el comité cívico del lugar donde se va organizando todo, que es Concepción. Entonces, el paro este no va por ahora, sino hasta el día 12. Ya se ha postergado con fecha fija y todo, que vamos a ir comunicando a los medios. Y gracias a ustedes comunicamos a todos los usuarios de la carretera que por nuestro lado sin ningún problema pueden transitar, pero que para el día 12, que es lunes, los 12 de diciembre, a partir de las cero horas, sí estamos bloqueando y que tomen sus recaudos.